Presenta este espacio Escritorio Dutra desde 1898 junto al productor rural. Abrimos un nuevo bloque de Agroinforme en esta mañana de sábado 26 de noviembre. Bueno, compartimos la nota con Aprole, con Alejandro y el cierre de año. Le dejan algunos mensajes para usted, pero suena el teléfono. Muchas gracias. Y no, no podemos atender. Estamos permanentemente, después que termina el programa, recibiendo llamados, mensajes. Sí, hemos recibido muchísimos mensajes con el tema de los árboles. De los árboles. Pecan, la verdad que impresionante la cantidad de gente que llamó. Interesada, ¿no? Mucha gente que me... 14.000 dólares invierte, 14.000 dólares de renta, cuando empieza a dar el fruto, imagínate. Hasta a mí me hicieron pensar cuando ya recibí el quinto llamado, dije... Sí, sí, ¿no? Vamos a hablar entonces con Alejandro Pérez Villasi, vicepresidente con Aprole. Hubo cierre del ejercicio, los números por parte del gerente se pusieron a disposición de la Asamblea de los 29. Hubo un año histórico realmente. Hay varios ítems que hay que poner atención de lo que dice justamente Pérez Villasi. Hoy es la Asamblea de los 29 con presentación de balance. Es la reunión más importante del año para la cooperativa, para el directorio y para la cooperativa, donde la comisión fiscal y la gente de la auditoría externa se presenta el balance de la cooperativa, que cerró el 31 de julio de este año. Bien, bueno. ¿Comenzamos a desglosar lo que dejó este cierre? Bueno, como siempre, la cooperativa tiene un balance que es equilibrado. Se muestran todos los números, además de la información de remisión, de mercado externo, mercado interno, y cómo se desglosa después el resultado de este balance. Un resultado que, por suerte, arroja un resultado positivo de 8 millones, alrededor de 8 millones y medio de dólares, que ya fueron volcados a partir de los meses de agosto, septiembre y octubre, a precio de este ejercicio, porque estábamos teniendo, digamos, de otra manera no se hubiese podido sostener el precio de estos meses, porque los precios internacionales, que marcan sustancialmente los ingresos de la cooperativa, habían decaído, y básicamente lo que se muestra es eso, y bueno, se le da toda la información a los asambleístas, también de alguna manera para generar la confianza que tenemos que tener en los números, que lo hace un auditor externo internacional, y por normas contables internacionales, un balance en dólares, como ya hace algunos años, que se hace de Conaprole y del grupo de las empresas que componen Conaprole. ¿Sí los comparamos? Bueno, este año tuvimos una facturación récord, todo el grupo Conaprole facturó 1.176 millones de dólares, unos 950 millones de dólares corresponden a Conaprole, con un incremento importante del 25-27% del mercado internacional, que marca la suba de precios que hubieron en parte del ejercicio, con un mercado interno que creció también en un 8% en la facturación, y en cuanto a la remisión estuvimos bastante parecidos, con 1.517 millones de litros, un poquito por debajo del ejercicio anterior, que había sido récord de 1.542 millones de litros, pero bueno, ahí tuvimos la pérdida de nuestro mayor productor, gran parte de los tambos de Olam, y que marcan, que en su momento fueron el 7, el 8% de la remisión de Conaprole, y en este año marcó un 1.5% por debajo de lo que fue el ejercicio anterior. El desafío es continuar incrementando la producción, y sobre todo que el crecimiento que tengamos, poder valorizar mejor la leche con las inversiones que se han hecho en este último tiempo, para lograr llegar a mayor cantidad de mercados. En este ejercicio se llegó a más de 60 países, a 291 clientes, y la idea de la cooperativa es seguir ampliando esos destinos, para tener muchas puertas abiertas, porque en un mundo que tiene dificultades, a veces por alguna razón u otra, no se puede embarcar alguno de los destinos, y queremos tener otras oportunidades. ¿Importante reconocimiento sigue siendo para la cooperativa? Sí, la cooperativa, primero que presenta un balance sólido, con un buen precio de leche al productor, 39.3 centavos de dólar, la aspiración es mantenerlo o mejorarlo, porque también somos conscientes que los costos de producción se han incrementado enormemente, reduciendo el margen del productor, y bueno, la misión de la cooperativa es maximizar el valor de la leche, para eso, como te decía, las inversiones que se han hecho para tratar de diversificar la cartera de productos y los destinos, y también estamos trabajando mucho lo que son temas de sustentabilidad. Desde hace 10 años tenemos el proyecto Tampo Sustentable, pero se han ido incrementando acciones, y de alguna manera programas o proyectos, que a veces pueden ser, digamos, de no gran tamaño, pero sí generando e incrementando esa cultura que tenemos que tener todos en Conaproles en cuanto a la sustentabilidad, ya sea por ahorro y por eficiencia energética, cuidado del agua, el uso de la energía, que es que con las inversiones de las calderas en Rodríguez tenemos el uso de biomasa, eso se va a ir, digamos, incorporando. Recientemente tuvimos un reconocimiento por un proyecto de economía circular que rehusa residuos industriales, plásticos, con eso se hacen unas placas de aglomerado que son usadas para sombra de ganado, eso genera un bienestar animal, pero además un beneficio económico porque es claro y está demostrado lo que genera el estrés calórico en los animales y nos repercute en una mayor cantidad y calidad de leche. Ramos y García Agronegocios porque lo mejor siempre está por venir. Mire, abrimos este bloque con un mate que me regaló mi amigo Mauricio Larregui y la fiesta del mate. Es verdad, pero qué bien. La fiesta del mate, así nomás. Es verdad, me acuerdo, cuando se hizo el lanzamiento en el Prado. Mientras que yo me llevo un mate, presente nomás tranquilo. Bueno, después de la pausa, como lo decíamos, vamos a compartir lo que fue esta decimoctava edición de la fiesta nacional del mate y vigésimo séptimo día del gaucho. Usted es el que hace ruidito con el mate cuando termina, ¿no? Sí, por supuesto, porque es como la forma de certificar que está bueno. Está bueno. Le doy un mate, enseguida la pausa. Bueno. Vamos a la fiesta, ¿le parece? Por favor, cómo no. Vamos a la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!